Estamos en la recta final de nuestro perama, hoy Joseph nos cocinaba una torta azteca al mejor estilo, un pastel azteca al mejor estilo mexicano, es como los mexicanos acostumbran mucho a decir eso de tortas, la torta. ¿Ven mucho la rosa de Guadalupe? La rosa, no miro rubí. Ah, estás viendo rubí, es cierto, estás viendo rubí, bien. Pero bueno, todavía, le falta todavía un poquito más en el horno, pero por cuestiones de tiempo, lo vamos a sacar antes para que más o menos se den una idea, y luego lo vamos a volver a meter para después comer a como Dios manda. Para meterlo a nosotros, porque en las redes sociales van a ver las fotos. Hoy sé, hoy sé, hoy sé, no, torta, ¿eh? Hoy sé, no, torta azteca. Hoy, Irasema va a cenar pastel azteca. Doña Mirta, un besito, ella siempre está preparando nuestras recetas. ¿Va qué quiere? Sí les falta unos cinco minutitos en el horno, pero por cuestiones de tiempo, como decía. Lo vamos a mostrar así. Lo estamos mostrando así, lo vamos a meter al horno, y si quiere ver el resultado final, entre en las redes sociales, y ahí va a ver la foto y el resultado final de pastel azteca. ¡Gracias, señores! Nos vemos mañana. ¡Pásala, güerito! ¡Más de regreso del horno! 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 Gracias.